Buenas noches, campuceros. En la noche de hoy nos acompaña el Dr. Luis Eduardo Rodríguez, que va a realizar una presentación sobre el futuro de las prótesis de mano. Agradezco a Luis Eduardo por haber aceptado esta invitación para participar en Campus Party 2012. Muchas gracias nuevamente. Gracias, Carlos. Buenas noches, entonces. Pues, primero que todo, doy un agradecimiento a la invitación. Vamos a hablar un poco de qué son las prótesis de manos. Vamos a mostrar un poco la problemática de diseñar esas prótesis de manos. Y dejo una pregunta al final abierta, para que en algún momento, después de todo este esfuerzo que han hecho ustedes, lleguen a contestarla aquellos que se quieren introducir en el diseño de estas manos. Las manos hoy en día no solo son unas manos artificiales, mecánicas, sino son manos robóticas, son manos que tienen una inteligencia, que tienen un sistema sensorial parecido al nuestro, 14.000 mecanoreceptores en la palma de nuestras manos, y que pueden generar un sistema de realimentación de lazos cerrados, que permiten justamente agarre y manipulación. Entonces, miremos un poquito lo que vamos a tratar. Una introducción, vamos a ver, vamos a meternos un poco en la anatomía, fisiología de la mano humana, para poderla entender. Después vamos a ver conceptos de limitaciones y funcionalidad. La palabra funcionalidad habla de discapacidad. Cuando una persona tiene discapacidad, su funcionalidad deja de ser 100%. Esa es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, cuando una habla de funcionalidad al 50%, hablando en prótesis de mano, significa que esa persona no puede realizar unas tareas que se han medido, que se han hecho por unas tablas, calibrado y estandarizados, que no le permiten justamente poder realizar todos los tipos de agarre y todos los tipos de manipulación. Pasamos al estado del arte, muestro un poquito lo que hay. Yo acabo de llegar justamente de Roma ayer, en Biorrop. Biorrop es el congreso más grande que tenemos de biorobótica en el mundo. Biotecnología y biorobótica. Y nos mostraban la última tecnología en las manos. Y sigo siempre pensando lo mismo. Mecánicamente funcionamos, tenemos todo un desarrollo grandísimo. La ingeniería mecánica y mecatrónica funcionará y cada vez se encuentran más cosas. La electrónica avanza cada día más. Todo lo que tienen ustedes en la mano son cerebros computacionales, que pueden hacer cualquier tipo de algorítmica. Justamente pueden hacer desarrollar algorítmica de lo que voy a mostrar, de la dificultad de meter actuadores para poder hacer una mano. Y finalmente, la sensórica también ya existe. Pero ¿cuál es el problema real allí? El problema real sigue siendo cómo conecto al ser humano a una máquina. Cómo conecto al ser humano a un computador. Y no estamos hablando de que lo conecto por mis manos, ni lo conecto por la visión, ni por la audición, ni por la voz. Sino nerviosamente, cómo mis fibras terminales nerviosas pueden disparar un uno, un cero realmente, para que cierra o abra una prótesis. Eso es ya real, ese es el problema real de lo que vamos a vivir y lo que estamos viviendo. Y lo que vi en estos días, las soluciones que ya las habíamos, que ya existían, cada vez se van a ver mucho más y cada vez se tienen que acercar a lo real y a lo natural, como la persona agarra y suelta. Aspecto de diseño de la prótesis, hablaremos tres aspectos importantes que para mí son los más relevantes. La mecánica, que ya está resuelta. La electrónica, que también está resuelta. Pero sigue siendo el problema la interfase. La interfase hombre-máquina, esa no está resuelta. Y esa es la que vamos a discutir. Por lo cual, la pregunta final será si vale la pena hacer esa interconexión o más bien hacer lo que estamos haciendo en Valencia, en la ciudad de Valencia, en España, y es montar manos de cadáveres o manos de personas a seres humanos. Esa puede ser la solución. Dejo la puerta abierta para aquellos que sean un poquito más tendientes a la parte social-médica, quieran esa, o la parte electrónica-tecnológica, quieran la otra. Dissertación hacia una solución futurista es lo que quiero mostrar. Y terminamos con tres conclusiones, entre las cuales dejo una de ellas, la pregunta clave. Entonces, arranquemos. Justificación. La justificación es, si la podemos mirar desde 2.1, punto de vista internacional, evidentemente hay países que no tienen la problemática que tienen Colombia, pero siguen teniendo amputados. Siguen teniendo amputados por accidentes automovilísticos, o accidentes laborales, o ese tipo. Pero Colombia tiene, y los países de Centroamérica especialmente, tuvieron una repercusión muy grande esa parte militar, y afectó de alguna forma el crecimiento de esa población. Entonces, miremos un poquito, entre 1990 y julio del 2011, por lo menos 9.444 colombianos, entre ellos 5.600 aproximadamente militares. Miren el gran número de gente de nuestro ejército colombiano, pierden miembros inferiores y miembros superiores. Y 3.436 civiles. Se ve una diferencia y la estadística demuestra que la persona de riesgo es aquella que más está en contacto con una mina antipersonal, o que está en contacto en un conflicto armado. Ahí están los militares. Se han visto afectados por las denominadas minas quiebrapatas o antipersona. Son minas que deterioran físicamente, digamos, una cosa es una amputación. Si yo laboralmente estoy en una máquina que es una sierra, no la palabra sierra de apellido, sino una sierra, y me cortan, yo podría coger esa mano, meterla en hielo, llevármela al hospital, y en menos de 24 horas volvérmela a conectar, y como nuestro sistema nervioso es regenerativo, podría en seis meses a un año volver a tener movimiento de esa mano. ¿Ve? Eso y la mano me la puedo colocar, pero en un sistema de, en una, lo que pasa es que en una mina antipersonal es que destruye el tejido, destruye el hueso, y no hay forma de volvérmela a poner porque ya no existe esa mano. Entonces, ese es un problema real y por eso estamos allí. En el país se da más de 200 a 300 personas por cada 100 mil habitantes. O sea, si hago una relación, descubro que es un porcentaje muy alto. ¿Qué le garantiza a estas personas? De bajos recursos, poder tener una prótesis. ¿Quién le está dando una prótesis a estas personas? ¿El ejército? En el caso militar es el ejército. Las prótesis que da el ejército son ganchos, son estructuras mecánicas que no le funcionan para poder hacer lo que él desearía. Estéticamente no son cosméticas, por lo tanto el primer uso que tienen es, la uso unos primeros meses, y cuando ya me veo que pesa mucho, que es antiestética, lo que hago es que me la quito, la pongo debajo de la cama, y hasta ahí llega la prótesis. Entonces, se pierde el uso de esa disputa. Colombia es el único país de América Latina donde aún se siembran estos artefactos y aproximadamente el 15% del territorio nacional colombiano. Es un valor alto. Cada vez crece. No se ve la forma de bajar la siembra de minas personales porque la forma como yo la siembro, siembro miles, y la forma como el ejército descubre, o el sistema que está haciendo este de siembra de minas, son pequeños territorios. ¿Por qué? Porque solamente pasa la carretera. Entonces, ¿qué hago yo? Desmino la carretera, dejo que la gente transite, pero los espacios alrededor de la carretera, las minas están. Y el defecto de la persona que cae, no cae en la carretera, sino cae porque se deriva, porque quiere acercarse más a un río, o esta cosa, y ahí cae la persona. Entonces, fíjense que es un problema grande lo que tenemos y cómo lo podemos solucionar. En países como Estados Unidos, Canadá, Australia, Europa, el desarrollo tecnológico es tan alto que tienen unas manos que las vamos a ver ahora y ustedes me van a decir, uy, pero ¿y por qué no traemos esas manos a Colombia? Son manos que están en prototipado, manos que están naciendo tecnológicamente, por lo tanto no son máquinas probadas en seres humanos y que no se las puedo poner a un ser humano porque no sé cómo va a reaccionar. Entonces, tecnológicamente tampoco la podemos utilizar. Esto es lo que hay, esto es lo que encontramos en nuestros centros de desarrollo. desarrollo donde implementan prótesis. ¿Qué son? Pues manos, las más avanzadas son manos que se llaman autobox, de una marca especial que se llama autobox, se llaman subajan de autobox, tienen unos sensores en las puntas de los dedos que permiten que cuando la persona detecte que tiene un objeto o que la mano tiene un objeto, pues ese agarra y para eléctricamente para que sostenga el objeto. Si el objeto se da cuenta, el mismo sensor se da cuenta que hay un desfase del centro de gravedad, del objeto que estoy agarrando, reajusta la fuerza. Para siempre. Para, reajusta y para. ¿Sí? El control es míoeléctrico, significa que me toca sacarlo de la musculatura que le sobra. ¿Sí? Si es una persona que está por encima de codo, llegando a hombro, casi que no tiene musculatura. ¿Dónde le agarro eso? ¿Dónde agarro los sensores para poderlo activar? Son un pocotón de problemas que si uno lo suma, al final la mayoría de las personas lo que hace es terminan quitándose esa prótesis y dejándose sencillamente o limpiamente el muñón o se ponen una cosmética que también funciona. Es cosmética, no funciona, no es funcional, pero la persona no lo nota mucho. Antes, como les dije, vamos a hablar un poquito de anatomía. Yo no soy médico, soy ingeniero, pero estos años de trabajar tanto con prótesis he ido comprendiendo cada vez más lo que pasa, por ejemplo, con una persona a la cual nace sin miembros. Y es tecnológicamente viable poder entrar a esa persona, abrir, coger el nervio terminal, el nervio que está llegando hasta un punto motor y agarrarlo allí y poder hacer una interfase que me permitiera a mí, por ejemplo, en el caso de los niños que se ven aquí, miren, ahí están los cinco dedos montados. Si yo cogiera un nervio que llega a cada uno de esos deditos, podría hacer una interfase en la cual yo pudiera controlar cada uno de los dedos con el deseo real de que él quiere agarrar un objeto. Eso sí se puede hacer. ¿Por qué? Porque está en terminación. La persona no sabe agarrar, pero la adecuación es muy fácil, la adaptación es muy fácil. La persona que está amputada, miren, la amputación es una sutura real, un elemento que ya no está. Los nervios están por acá, en esta región de acá, y el médico tiene que hacer algo con ese nervio. Los médicos, digamos, los que saben de amputación, lo que hacemos o los que hacen es, doblan los nervios hacia los costados, opuestos, para que los nervios no se interconecten. Porque si los nervios se interconectaran, lo que producirían sería un lazo cerrado, la corriente viajaría de cerebro a otro nervio y se quedaría en un lazo cerrado, en un loop ahí, en el cual produce dolor, y es lo que se llama el efecto fantasma, que lo consideran algunos especialistas o algunos terapeutas. Hay otra diferencia entre estas dos personas que están acá, yo sé que son niños y este es un adulto, y es que a medida que pasa el tiempo, el nervio que está aquí, se va yendo hacia su punto nervioso neuronal más cercano o el punto motor más cercano. Significa que los nervios que fueron amputados y que están por la periferia, se irán hasta el punto donde se recogen los tres nervios que derivan hacia la mano que son el central, el medial y el cubical. Esos nervios viajan por aquí, llegan hasta aquí, aquí se convierten en uno, suben por el hombro, por el bíceps, se van pegadito al bíceps y se suben y se conectan a la columna cerebral, a toda la médula. Entonces, la cuestión es que a medida que envejece la amputación, ese nervio se va yendo para allá, se va buscando la recolección. ¿Eso cómo se da cuenta uno? Si yo le tocara el muñón a un amputado y le diría ¿qué tanto sientes? En un año, al siguiente año, al siguiente año, veo la pérdida de sensibilidad en esa región. Él cada vez siente menos en esa región. Si yo le pinchara cada vez con una agujita, él debería sentir menos cada año que vaya pasando de su amputación. Esa es la forma como se va perdiendo la sensibilidad en la región y en la zona y el nervio se va recogiendo. La palabra paramédica para ellos es recoger, el nervio se recoge. Eso es lo que yo les decía. ¿Cuáles serían las soluciones de estos dos casos? Pues en un caso sería una cosmética. Miren, esta es una cosmética muy igual o muy parecida a la otra mano. Se hace con látex. Hay mucha gente especializada en diseño trabajando en esto para que la mano, cuando me la coloque, uno la mira y dice, no, aquí no pasa nada. Pero lo que nota al rato es que la persona no puede mover la mano. Ah, esa es una cosmética. ¿Sí? O aplicaciones, por ejemplo, mecánicas, manejadas por movimiento de cuerpo humano. Por ejemplo, si yo echo mi hombro para atrás, esta mano se abre. Si regreso mi hombro a su posición, hacer una flexo-extensión, la mano se cerrará. Entonces, y esto ya es mucho más, en los años 85, 95, empezó a salir lo que era la parte mioléctrica. Entonces, aquí esta es una mano que tiene codo mioléctrico, muñeca mioléctrica y es un grip eléctrico. Significa que si yo quiero, en el caso de, por ejemplo, poder agarrar un objeto, tengo que primero decir, ¿qué es lo que primero debo mover? No es todo, todo al tiempo, la función no va en paralelo, sino la función va en secuencia. ¿Qué debo mover primero? El codo. Posición de codo. Después, ¿qué debo mover? La muñeca. Y si el objeto ya está puesto en la mitad de mis dedos, entonces ahí sí, hago la prensión. ¿Qué pasa allí? Es lento, el sistema es lento. Entonces, imagínense, para yo agarrar un objeto, tengo que primero preparar el brazo, llegar, coger, ¿cuánto me demoro? Un montón. ¿Pero se acostumbran a ello a eso? Sí. ¿Y cada vez consiguen mayor velocidad en hacerlo? Sí. Adaptación. Entonces, llega una palabra clave y la venimos usando aquellos que trabajamos en neurociencia y que tenemos relación con médicos y es, nuestro sistema cerebral es un sistema de plasticidad. se adapta cada vez a cosas diferentes. En el caso de un amputado, antes su amputación él tenía su mano, después una prótesis, él se adaptara a esa prótesis y si yo le cambiara a un nuevo sistema, él se adaptaría a ese nuevo sistema. ¿Cuál es un nuevo sistema vamos a mirar? Pues lo que se llaman hoy en día sistemas neuronales y los sistemas cerebrales. ¿Alguien ha escuchado de qué es un BCI? ¿Saben qué es un BCI? ¿No? ¿Un BMI tampoco? Un BMI son sistemas modelados vía señales cerebrales. Yo puedo extraer la información de mi cerebro de deseo de lo que puede ocurrir. ¿Dónde se toma? Tenemos dos regiones físicas en el cerebro donde la podemos pillar. La parte mecánica, motora, significará que en esa parte motora me dirá lo que quiero yo hacer. Mecánicamente será manejar los músculos o los actuadores reales que voy a tener y la parte cognitiva o sensorial me tendrá que dar información de lo que está pasando en el exterior para volvérmelo a decir oye, sí, lo has hecho bien. Ajusta, ajusta tu codo tanta posición porque no has llegado o ajustalo porque ya llegaste o te pasaste. ¿Sí ven? Entonces fíjense que así funcionamos nosotros. ¿Sí? Entonces, esos dos sistemas lo que vamos a hablar de BCI hoy y un poco de BMI significará eso. ¿Cómo extraer la información de aquí para poder que me funcione una prótesis artificial o una neuroprótesis? Y lo otro que estamos trabajando lo desarrollaron en el RCI, en el Centro de Rehabilitación de Chicago, es más neuronal directamente en nervio. Imagínense que aquellos que saben de electrónica y de sistemas digitales en sistemas, porque también lo manejamos así en sistemas, sabemos que trabajamos dos cosas y es para poder empaquetar información. Se llaman los decodificadores y codificador y de decodificador. ¿Cierto? Una cosa sería abler el paquete y otra cosa es reducir el paquete. Pues nuestro sistema funciona así. Porque imagínense ustedes si yo tuviera que generar todas las órdenes en mi cabeza para manejar este brazo y me tocara enviarlas todas al tiempo, todas por allí en un sistema paralelo, ¿qué pasaría? Claro, soy más rápido, puedo hacer el movimiento mucho más rápido, pero tendría que tener miles de nervios llegando a cada uno de los motoneuronas o alfamotor o la parte motora de cada músculo. Entonces, el problema allí es no, no es así. Genera mucha información aquí, estrategia, después se reduce a un canal, el hipotálamo la reduce, se baja por la médula, se decodifica toda la información y cada una de ellas viaja por un tren de impulsos a cada nervio, esa es la forma como hace, pero lo ha hecho empaquetado, significa que voy de algo que estaba amplio, lo reduje y lo vuelvo a ampliar finalmente, eso es la modo como funciona y por eso es que es difícil para un neurólogo poder hoy en día desarrollar una interfase. En la última charla de neurología, en un congreso de neurología muy importante que se hizo en Barcelona, en España, estábamos reunidos de ingenieros con médicos, es neurociencia, o sea, cuando hablas de neurología es un congreso médico, cuando hablas de neurociencia estamos ligados todos, los que queremos interactuar con esta gente que ellos saben cómo tocar un nervio, y lo que decíamos era, mecánicamente, en diseño de prótesis, de órtesis, lo superaríamos todo, podríamos hacer una mano o un pie perfecto igual exactamente como lo tenemos, electrónicamente lo podríamos hacer, tenemos los sistemas hoy en día, los microchips, los microcontroladores, los FPGA, los DCPs, todo lo tendríamos para poder procesar información y mandar órdenes de control, el problema sigue siendo interfase, pero la interfase desde el punto de vista médico, menos desde el punto de vista de ingeniería, desde el punto de vista de saber por ese nervio qué viaja realmente y cómo yo lo puedo ahora convertir biológicamente a electrónicamente y cómo va y paseo de electrónica biológica, ese es el complique y por eso que tal. En la parte de arriba, ¿alguien sabe qué es esa foto? ¿Alguien? No, ustedes no son de la época de la guerra de las galaxias, no, nada, no. Esa es la mano de, exacto, si la vieron, la idea era yo lo conecto, le calibro un par de tres cosas adentro, le cierro la tapa y la mano funciona perfecta. ¿Será que es así? No, el control no es así. Lo que estamos haciendo en prótesis no hacemos eso, ¿no? No es solamente entrar y calibrar porque la cuestión es, volvemos a repetir, esas interfaces es como la vamos a hacer. Vamos a seguir echándose adelante a ver qué pasa. Digamos, era como una historia de todo lo que había pasado desde el principio. Esto es lo que hay, esas son las manos más avanzadas. Históricamente, hace tres meses o seis meses atrás, esto es lo que los centros de investigaciones con más desarrollo tecnológico, con unos presupuestos de 500 mil euros o 500 mil dólares están haciendo en el área de prótesis. Ciberhan, una mano que se está haciendo en Pisa Italia, ya está hecha. Voy a mostrar el video de la conexión que se hizo el año antes pasado, hace dos años se hizo la conexión a una persona vía neuromotora en el Politécnico de Roma y en el Hospital de Roma y la mano funciona, no al 100% como lo desearíamos, aquí nada es al 100%, pero ya funciona. Esta mano que está aquí es la universidad de, ¿quién no ha escuchado la universidad de Vanderbilt? ¿Quién no ha escuchado querer ir a la universidad de Vanderbilt? Pues esta mano se está haciendo en la universidad de Vanderbilt, es una mano que tiene unas prestaciones, miren, entre las dos diferentísimas. O sea, uno se pone a pensar, ¿quién hizo la mano de arriba de Ciberhan y quién hizo la mano de Vanderbilt? Pareciera que la de arriba la hubiera hecho un ingeniero mecánico combinado con algún, no sé, algún mecatrónico por allá y la mano de abajo parece que la hubiera hecho una persona que supiera de anatomía más que todo sobre el área médica. ¿Por qué? Porque están conjugados factores que determinan, por ejemplo, que las falanges terminan en punta, que las falanges no son rectas como los dedos que muestra Ciberhan, sino que las falanges tienen, los huesos nuestros tienen esa proporción de tener cabezas en las puntas y tener una deformación que le da más ligereza, le da más a lo humanoide. Entonces la palabra también clave que llega aquí en este punto es ¿cuánto tendremos que ser nosotros ingenieros y cuánto tendremos que ser médicos para poder desarrollar una prótesis implantada, una prótesis puesta que se parezca mucho a lo real? Entonces esto es un poquito lo que hay, ahorita mostraremos videos de ellos y me darán la razón de que tecnológicamente, mecánicamente esto ya está superado. Esta que está aquí es la Ilims. Esta no se vende, está en desarrollo, está en su segunda etapa, está como ya en un millón de euros fuera del presupuesto de hace 15 años para acá. Esta apenas lleva unos dos años en Manderville con un presupuesto muy bajo, casi 10 mil dólares, pero si cuando le explique un poco el proceso de desarrollo se darán cuenta de que no se necesita más de eso para poder desarrollar, porque la máquina que se hace, que es una máquina prototipada rápido, solo la máquina vale 150 millones de euros para poder desarrollar esta máquina que está aquí. La Ilims sí es una máquina, sí es una prótesis comercial. Hagamos una rifa a ver cuánto creen ustedes que vale la Ilims. ¿Cuánto creen que vale montar una Ilims en Colombia? ¿Cuánto? 250 mil dólares. ¿Eso en pesos colombianos? 500 millones. No, no está tan gara, o sea, está más barata que eso. Vale 150 millones y la única forma de ponerla es por tutela. No existe otra forma de que las EPS me den una prótesis de ese tipo. Imagínense andar por la calle con 150 millones de pesos. El ladrón que se dé cuenta pues se la quita uno y se la lleva. Esa es la cuestión. Pero no se la montan a todo el mundo, no. Hay que estudiar anatomía, hay que estudiar todo lo que es neurología cerca de nuestro muñón a saber si yo puedo tener las suficientes señales, los biopotenciales para poder manejar esta Ilims. Si no lo puedo hacer no me la van a poner, no me van a dar porque no la va a poder abrir y cerrar. Es casi automática. Es un estudio serio, médico, en el cual él determina los puntos donde se pueden conectar los electrodos, al soque se le montan sus electrodos, él se la coloca y solo con que mueva así la mano ya está abriendo y cerrando. Y es adaptativa, significa que esa es otra palabra que iremos hablando a medida que va pasando la conferencia y es que voy aprendiendo a medida que la voy usando y eso es lo que tiene que pasar con una prótesis. La prótesis no es solo abrirla y cerrarla sino que yo pueda aprender. A mí me pasó un caso muy chistoso cuando hice mi tesis doctoral en España, en Barcelona, me pusieron 10 pacientes amputados para que yo hiciera un estudio de sensibilidad y de realimentaciones sensoriales y el primer paciente que me tocó era una persona de doble amputación de ambos brazos por aquí, por ambos por aquí en una moto, que tal, tenía como unos 20 años de tener sus prótesis y a medida que él iba hablando conmigo, que iba comentándome cosas, que íbamos relacionándonos, él abría sus manos y las movía. Y yo en mi cabeza como ingeniero decía oye, te estás acabando las baterías, tú sí que eres tonto, ¿no? No, él no estaba haciendo eso, él estaba gesticulando, que era lo normal que hace uno cuando está hablando con otra persona, gesticular, utilizar sus manos para hablarme. Si ven, cuando él hace eso, cuando una persona hace eso, con un elemento artificial como es una prótesis, ha mapeado esa nueva mano aquí y esa mano ya es de él, esa mano mecánica, como sea, sucia, como la tengan, es de él, es su mano y eso es lo que queremos que realmente pase a medida que esté batiendo. Un poco de anatomía, va a lo que estaba diciendo, la mano no solo funciona para agarrar y para manipular, esa es una tarea de las tantas, la mano sirve para relacionarnos, para poder indicarme cosas, para poder indicarme por dónde voy y si voy bien o voy mal, ¿sí? Entonces, nuestra mano ha aprendido a hacer desde aquella época de los simios cuando descubrieron que servían para algo, la mano se fue transformando y el factor de transformación es este dedo que está aquí, ¿cierto? Que tiene un nombre específico, se llama pulgar, es un dedo que está enfrentado a otros, cada enfrentamiento nosotros lo consideramos en biomecánica que se llama una pinza, esa pinza permite que yo pueda tener diferentes movilidad y diferentes funciones. Imagínense ustedes que yo en este momento les mandara atornillar una cosa, ustedes como la atornillan, cogen el destornillador y le dan vueltas, pero si ahora en vez de mandar la atornillar le dijeran suelte la tuerca que está por detrás, ¿qué hacen? Cogen los dos dedos y entonces sueltan. Fíjense que en una misma tarea que se parecen muchos utilizo dos partes de mis manos diferentes, ¿por qué? ¿están dónde? Mapeadas acá, en mi cabeza, en mi cerebro. Entonces ese enfrentamiento da para muchas cosas, ¿no? Ahí está el pulgar, ese es el enfrentamiento, da los diferentes tipos de pinzas digitales que se llaman. La abro así para que de pronto no se ve muy bien, ¿no? Un investigador que en los años 75, 78, se puso a investigar los diferentes tipos de agarre, no solo del ser humano sino de los simios y dijo, oigan, hay algo como raro porque a pesar de que somos diferentes simios y humanos, digamos, estamos en la cadena pero unos más abajo que otros, tenemos las mismas pinzas, a excepción de aquellos que intervienen en el pulgar. Entonces, hizo un mapa, Napier tiene un mapa completo de toda esa estructura de los agarres y se ve claramente como en qué momento el hombre, el simio, perdón, se dispara a ser un elemento productivo cuando descubre que él puede utilizar este pulgar para otras cosas, según Napier existen dos tipos de agarre que están allí que determinarían el 70% de la funcionalidad y de las tareas de la vida diaria del ser humano. Esos dos tipos de agarre son agarre tipo pinza, una pinza, una punta o agarre de precisión, así también es llamado y un agarre cilíndrico de fuerza. Con esos agarres, digamos, yo podría, si en este momento les dijera, esta noche quiero que ustedes que están aquí en el campus trabajaran todo lo que tienen que hacer con los computadores con esas dos pinzas. ¿Lo harían? ¿Lo podrían hacer? Sí, no, no, sí, sí lo podría hacer, el hombre me hace no, sí lo podrían hacer. Hay que mirarlas, cuáles totales las podemos hacer, solo utilizando esta pinza y esta pinza. Entonces, con eso daba el 70% del agarre. ¿Dónde estaba la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está el otro 30%? Manipulación. Cuando yo manipulo, eso de coger la tuerca y hacerle así, manipular, ya estoy agregando otras cosas. Estoy agregando un nuevo movimiento que es rotación de la muñeca, utilización de los otros dedos. Estos dedos que están aquí no son pasivos, muchos biomecánicos o muchos médicos dicen, ah no, estos dedos son pasivos, no, no son pasivos. Esos dedos nosotros los llamamos acompañamientos, de acompañamiento. Acompañan a veces, por ejemplo, cuando tengo que hacer algo, agarrar algo, ellos acompañan para realmente terminar del apoyo, el apoyo final. Se considera que en robótica, para poder hacer un agarre estable, por lo menos con tres puntos es suficiente. Si tienes menos de tres puntos, el agarre no se considera estable, sino inestable. Y a medida que voy perdiendo puntos de deprensión, ahí sí ya eso ya se cae. Pero con tres o más, el agarre se considera estable. Por eso, estas manos que nacieron en los años 78, 80, que fueron la de autoboc, la subajan de autoboc y la yutar, son pinzas de tres dedos. Y fue la que mostré cuando mostramos subajan. Una pinza de tres dedos, porque se considera que con esos tres dedos la persona puede agarrar ya en algún punto estable algún elemento. Bueno, miremos un poquito hacia adelante. El control neuronal esto no es nuevo. No piensen que estudiar el cerebro y ver cómo es el funcionamiento, esto es de ahora. El hombre lo ha querido hacer todo el tiempo, todo el tiempo hemos querido intentar meternos algún chip en la cabeza. Es difícil, no es fácil, no todo lo podemos hacer. Imagínense que esta semana pasada, entre el martes de esta semana y a lo que tenemos de hoy viernes, escuché cuatro conferencias magistrales, ponencias así como la que estoy dando hoy, de personas que están en universidades muy prestigiosas como la Universidad de Hopkins, como la Universidad de Berkeley, como la Universidad de Duke en Estados Unidos, y todos me mostraban facetas diferentes de lo que yo les estoy intentando decirle a ustedes que se puede meter un chip aquí en la cabeza. Por ejemplo, el de Duke me decía, no, es que no podemos sino llegar solo hasta macacos y simios. El de la Universidad de Hopkins me decía, no, mire, mira los videos, te los muestro, mira, personas agarrando o pensando o moviendo un pulsador o un botón dentro de un computador de estos en un programita hecho en C, de que se puede mover y es la persona, o sea, pero hombre, ¿a qué estamos jugando? Esto no puede ser, ¿cómo así? Que una universidad prestigiosa me dice esto y lo otro me dice esto, no, esto no puede ser. Pues resulta y pasa que ya cuando empezamos a escucharlos y hablar con estos investigadores de talla mundial, descubríamos que Berkeley y Duke están en Estados Unidos y que Hopkins no es la sede de Estados Unidos sino la sede en India. ¿Y qué pasa en India? Pues la restricción es menos, si yo soy médico puedo tocar más cosas en India y lo que puede pasar aquí en Colombia es esto, o sea, yo tengo no una restricción o una normatividad que me permita tocar, hacer un hueco y meter un chip aquí, ¿sí? Mientras una normatividad gringa no te deja meter un circuito integrado, un electrodo aquí en la cabeza hasta que sepan que esto de verdad no le va a hacer nada al ser humano. Entonces, el de la Universidad de Duke y la Universidad de Berkeley tienen que pasar 10 años experimentando con macacos, con monos, a ver si sí hasta que la digan vale, vamos a ponérsela a una persona, ¿sí? Eso es lo que pasa, en cambio este de la Universidad de Berkeley estaba volando, nos estaba mostrando lo que sí podía hacer y lo que sí puede llegar a ser, ¿vale? Entonces, ¿la actividad cerebral cómo se mide? ¿Estos serán tumores? No, eso no son tumores. Para aquellos que sean, que quieran ingeniería biomédica que se los tenemos en la escuela, eso es una resonancia magnética, una FMRI. Y la FMRI lo que muestran es actividades o energía que se pueden ver basadas en colores. Si yo pienso aquí del lado izquierdo y estoy moviendo mi brazo derecho, está representando aquí en la izquierda, hay una actividad en la región motora y la defino inmediatamente. Mira, aquí. ¿Eso qué me da? Pues que yo pueda determinar dónde está mi región motora de mi brazo, mi región motora de mi pierna, mi región motora de mi pierna izquierda, pierna derecha y yo pueda entonces decir, vale, si ya sé que esa región de allí es la motora de mi brazo izquierdo, si yo le pongo un electrodo de multiagujas allí, de nanos, se lo chica aquí, entonces cuando él quiera, sin moverlo, estamos haciendo así, si él quiere pensar que quiere mover su brazo, el electrodo puede registrar esa información, sin hacer el movimiento que está allí, que está allí. Entonces, ya puedo realmente poder, puedo definir que quiero hacer una intención, la intención es mover el brazo para agarrar algo, mover el brazo o mover la pierna para caminar y lo puedo capturar basados en esos electrodos. La vida de las neuronas no dura toda la vida, una neurona no vive 40 años, no, no los vives, nacen y crecen y se reproducen y van creciendo a medida, si se muere una, digamos, una neurona no va a vivir allí, tenemos tanta que esa neurona no me hará falta, no recrece, en la edad adulta no le recrecen las neuronas, por eso les digo a los jóvenes no tomen, no fumen porque se las están matando y ellas son muy valiosas para nosotros los que después nos tenemos. Pero, digamos que son tantas que cuando yo pincho una, realmente no pincho una sino pincho varias, pinto dos, tres en el vertical, si se me muere una del vertical tendré otras que están allí. Entonces, eso se genera un mapping, nosotros lo llamamos un mapping, un mapping activo en el cual mapeamos todas las neuronas, todas las actividades de esas neuronas y estas dirán cuándo se prenden y cuándo se apagan. Lo que hay que ver es, otra vez con el resonancia magnético, con FMRI, cuáles corresponden a mi parte de mi mano, mi parte de mi muñeca, mi parte de mi codo y podré entonces tener el mapping real de poder decirle, oye, cuando encuentre este mapping como si fuera una matriz de 1 y 0 llena, significará que yo lo que quiero es mover un brazo, mover un brazo con tal y tal condición. ¿Sí ven? Es fácil, pero ahora hagámoslo. Ahora montémoselo al ser humano a ver si es fácil. Ya la cosa no está andando tan fácil. Entonces, por ejemplo, la persona que nos está hablando de Berkeley, que es José Carmera, un distinguido profesor de la Universidad Berkeley asociado, ha mostrado en IEEE Spectrum, que salió hace un mes, este avance, pero la pregunta siempre será, vale, para macacos funciona, pero y para el ser humano, es que lo que queremos ser rápido para poderlo montar en los seres humanos. ¿Cuándo podemos tener esa licencia o ese permiso? Ahí está la situación. Pero entonces, un poco está allí. Yo puedo saber lo que pasa aquí, puedo saber lo que pasa en el intermedio, en el sistema nervioso. Yo les dije, por ahí viajan trenes de pulsos. Esos unos y ceros como los que se mueven en ese computador, también ocurren aquí. No tan bonitos como se ven allí, porque no es una corriente de unos y ceros eléctrica, sino es iónica, significa que bajarán por ahí movimiento de sodio y potasio, pero la puedo registrar. Si yo cogiera y lo envolviera con un electrodo metálico, pudiera saber que cuando por ahí pasa esa corriente electrónica o iónica, la puedo, ¡pup!, capturar. Entonces, es la otra forma. Es menos invasiva, es más permitible. Por ejemplo, la Universidad de California montó un proyecto de este tipo hace como unos seis años más o menos, el profesor Horsch, y montó un electrodo, una persona lo dejó crecer, es lo que nosotros llamamos una denervación, está el nervio, ahora lo voy a mostrar con una diapositiva, está el nervio, yo lo corto, el nervio, pongo un electrodo en la mitad, espero un año, lo mando para la casa al paciente, ese paciente habrá, por ejemplo, hay un movimiento de un dedo que no lo tiene, no mueve este dedo porque el nervio no se le ha pegado, pero al año él vuelve a mover el dedo, viene y dice, uy, aquí se pegó, aquí ya tengo el electrodo, ya pasó por, el nervio pasó por el electrodo, empieza a registrar, vuelve a abrir, saca el cable, vuelve a registrar, señal mioeléctrica, y se da cuenta que sí, que cada vez que la hace así, allá, se genera la mioeléctrica, listo, tenemos una señal pura, normal, que pudiéramos tener, está en paralelo, no le estoy haciendo ninguna afectación, no está pasando nada, y puede tener una persona así un mes, adquiriendo biopotencial, adquiriendo esto, y pudiendo probar prótesis de afuera, están en los artículos, el profesor Horsch, es muy conocido en la Universidad de California. Bueno, vámonos un poquito, a ver si acelera un poquito, este me lo paso rápido, es la forma como, como se mueve nuestro sistema nervioso central, a actividades, cuando yo quiero agarrar algo, voy a poner una pelota allí, el deseo se genera visual, yo quiero agarrar este computador que está aquí, lo primero es que lo miro y digo, uff, con mi mano no llega, ¿cierto? Así lo intento agarrar, no es, no, 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 tendré que usar las dos manos, fíjense que se genera un qué, un planning, se genera un plan de desarrollo aquí en mi cabeza, que dice, tengo que usar las dos manos, que tengo que ponerla de tal forma, ¿sí? Ese plan se genera aquí en la cabeza, manda unas órdenes, esas órdenes se distribuyen a los músculos intrínsecos y extrínsecos de la mano, del brazo y de la mano y me permite a mí poder agarrar, pero hay una información que tiene que decirme cuándo lo agarré, cuándo realmente está el objeto en mi mano, qué tipo de objeto es, qué peso tiene, qué fricción tiene el objeto, qué, digamos, qué forma tiene, ¿no? Esa información todavía viaja también al sistema nervioso, por el mismo sistema nervioso y esa es un poco la confusión, no digamos que no es la confusión, sino es todavía el no lo poder entender un neurólogo, ¿por qué? Es que claro, ellos no son eléctricos, no son electrónicos, no son de sistemas, ¿por qué? Por el mismo cable puede viajar una información y por ese mismo puede regresar la información, ese es el nervio, es así como funciona, viaja por un lado, él viaja por ese mismo y por el mismo se regresa la información, ¿canales diferentes? ¿codificación diferente? Sí, pero es el mismo cable el que está funcionando, bueno, ¿qué pasa en el momento en que yo pierdo la mano? ¿el deseo existe? ¿el deseo existe? Claro, el amputado querrá seguir agarrando, es evidente, ¿sí? ¿puedo mandar información? Sí, entre más musculatura residual me haya quedado, mayor puedo activar, ¿sí? Entonces significa que si me lo cortaron por aquí tendré mucho más, pero si me lo cortaron ya menos, 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 ¿sí? Ojo, entonces cada vez que yo tenga mayor musculatura puedo activar mayores cosas, pero ahora viene el problema y hay un problema de diseño y es, si me cortaron la mano por aquí y yo tengo que implantar una mano, ¿cuánto espacio tengo para implantar esa mano? ¿dónde voy a meter la electrónica, las baterías, el sistema todo que lleva, el anclaje? Si ven, cuando pienso que he resuelto una cosa me aparece otro nuevo problema y el nuevo problema ahora es de espacio y cómo lo ubico, cómo dónde la pongo, dónde hago, todo eso lo tenemos que jugar los diseñadores de prótesis. Bueno, un poquito paso rápidamente. Esto es un estado, lo voy a hacer rapidito. La clasificación de la prótesis normalmente la ponemos como en dos tandas, una tanda clínica que es la que montamos normalmente, esas prótesis como la de su bajando de autobox es la que se monta, no existen, ahora ilim es la que se está montando, pero hay otra en la cual muchos venimos trabajando e intentando curiosearnos adentro y decir, oye, si la unimos esta con esta y sacamos del cerebro y también de la parte neuronal podemos hacer una cosa que se llama un cyborg, un elemento envuelto entre biología y electrónica, informática, mecánica, toda esta cosa. Pero nosotros la vamos a llamar ahora de adelante clínicas y diestras, clínicas como las que se montan y diestras no por mano derecha sino diestras porque tienen una complejidad muy grande en su forma de sarea, Ciberhan, por ejemplo, la mano de Van Der Beel, hay manos como esas, miren, si por cada universidad yo hiciera un escáner y lo hemos hecho, ya nos aburrimos de hacer esos escáner, por cada universidad me pusiera a mirar una mano hecha de ese tipo, todas las universidades tienen, hasta las colombianas, por decirles cosas, todas tenemos una mano por articulada que se pueda mover, o sea, mecánicamente no está el problema. El control, seguimos trabajando con controles bioeléctricos basados en superficie, o sea, electrodos puestos arriba, controles híbridos entre mecánicos y biomédicos y lo que hoy en día está mandando la parana por el RIS, que es la gente que ha estado trabajando más y que ha permitido en Estados Unidos poder acelerar, que se llaman controles neuronales, y ahorita explicaré lo que es, pero es un electrodo que está dentro del nervio, que fue lo que expliqué cuando lo corto, y que puede realmente adquirir biopotencial y no solo de un solo canal, sino de muchas señales. Entonces puedo controlar aproximadamente unas 30, 40 grados de libertad, o sea, que podría controlar realmente un brazo muy complicado de manejar. Y las realimentaciones es otro efecto. Por ejemplo, en finalización de mi tesis me tocaba, me faltaba un tema así de chiquitito y no sabía qué hacer. Al final dije, voy a meterme por realimentaciones sensoriales. Me acompañó un profesor que estaba en Japón, en la Universidad de Waseda en Japón, el profesor también que se apellido Rodríguez, y me acuerdo que los dos estuvimos trabajando paralelamente diciendo, oye, él tenía mucho más presupuesto que yo, yo estaba casi en bolsillo cero, pero el hombre sí tenía un, estaba en un hospital y tenía un presupuesto de aquellos, consiguió como 20 pacientes en los cuales lo hicimos pasar por resonancia magnética, FMRI, otra vez, para mirar cómo eran las actividades a medida que se le metían realimentaciones a la persona. O sea, si yo le decía, oye, estás agarrando pero estás tocando esto y estás tocándolo de esta forma, a ver si la persona de alguna forma esa actividad sensorial se podía representar y efectivamente se representa y cada vez se gana más en actividad sensorial, en esa energía que veíamos de color amarillo y rojo que está ahí que es actividad eléctrica. Entonces, evidentemente se empieza a recuperar. ¿Esto a qué viene? A que el sistema es plástico, el cerebro, significa que si yo lo dejo de usar, otro sistema que esté paralelo o que esté muy cercano dirá, oye, si esa región de ahí, esas neuronas están flojas y no están haciendo nada, yo me la capturo para mí. Entonces, no le parezca raro que un amputado de pronto vea más de un ojo que otro ojo, escuche más de un oído que de otro oído. Puede que tenga una fosa, huela mejor de una fosa que otra fosa. ¿Por qué? Porque puede ser que el sistema esté capturando del sensorial al motor y no es falso que se pueda capturar de por allí. Bueno, un poquito estuvimos trabajando, bueno, o activaciones por vibración o eléctrica. El problema de ser ingeniero es no poder tocar al cuerpo humano, no poder irte más de la superficie de piel. Ahí ya, ahí es donde uno dice, oye, me quisiera estudiar medicina para ser médico ingeniero y ahí sí tocarlo. Este es lo que hay. Esta es la subajan de Autobog, la vasijan, esta es una mano de niño, fue comprada por la empresa de Autobog, Yutarm, la mano Yutarm también fue comprada por Motion Control. Son muy parecidas, digamos, la diferencia entre montar una Yutarm y una Autobog, la diferencia es que estas son construidas en Estados Unidos, estas son construidas en Suiza y Alemania, pero el presupuesto es igual, el costo es igual, los guantes son iguales, los guantes que están aquí arriba, y esta es una mano que nació en los años 70 en la Universidad de Waseda en Japón, la cual se pensaba que esta era la que iba a ser la mano prodigio, la mano que iba a reventar, que iba a ser todo y al final terminó siendo una mano muy pesada, mucha metálica por encima, no tenía solamente este grado de libertad de abrir y cerrar que le llamamos flexión extensión, o sea que al final dijimos, no, eso no, eso sirve para robótica y se ha quedado como mano de robot, muchos de los robots que se desarrollan en Waseda, en las empresas de Waseda se montan con este tipo de manos. Algunas de las diestras. No son todas, apenas este es un indicio de lo que puede haber en el mundo. Esta se ha hecha en Madrid, con el CECID en Madrid y hoy cinco universidades europeas, entre Holanda, Suecia, esta es una mano que está hecha en la Universidad Santa Ana, en Pisa, Santa Ana tiene un centro de desarrollo tecnológico de los más grandes, se llama Centro de Excelencia de Santa Ana, de Pisa Italia, es una de las gente que más ha desarrollado en este tipo de aplicación. Esta es la mano de Marcus que fue hecha en la Universidad de Stanford y esta es la Paloma que es la mano Cyberhan. Realmente cuando se puso Paloma se pensó en que se iba a utilizar una mano de DLR en Alemania que se estaba fabricando, DLR nunca quiso dársela al complejo Cyberhan, al grupo Cyberhan y por lo tanto dijo montemos esta que se llame Paloma que sea un intervalo y después disparamos a Cyberhan y así fue. Por eso es muy parecida, los dedos son así, muy parecido a lo que vimos como ahorita. Bueno, también voy a acelerar un poquito hablando de funcionalidad para que tiendan un poquito en el ambiente de rehabilitación que se entiende por funcionalidad. Hay tres componentes grandes que dan funcionalidad y es la parte antropométrica es qué tan parecido tiene mi mano a una prótesis que yo tenga puesta. Porque eso ya da si tengo el mismo tamaño, los dedos son coherentes, son del mismo color, eso me da que yo la me gusta usarla. Si fuera diferente ya la persona como que la rechaza, entonces es un factor importante. Destreza, qué puedo hacer con ella. Cuando yo les hablaba a esta persona, a este médico, ya con el tiempo de hablarle me decía oye, yo me afeito, me afeito con mi mano. Es una mano rígida de dedos, pero él cogía la cuchilla y se podía afeitar con ella. Eso es destreza. Conseguir eso con una mano rígida es destreza. Controlabilidad, la forma como yo puedo controlarla. Yo les dije ahorita que cuando tenía tres elementos, codo, muñeca y mano, se hacía por secuencia, ¿cierto? Primero codo, después muñeca y después mano. Pero lo que pasa es que el hombre tiene una sola señal para generarla. Entonces, ¿cómo la hace? Usa un switch, aquí, pone para codo, mueve primero el codo, cambia el switch a muñeca, mueve a muñeca, cambia el switch a mano para agarrar. Más tiempo. Difícil. Cada vez se complica más la cosa, ¿sí? Cada vez. Entonces, eso es difícil de controlabilidad. Esto es el mapping de lo que nosotros consideramos relación costo-beneficio-funcionalidad. En esa época habían tres manos, esto fue hecho hace como unos tres años, hacían tres manos, pero hoy en día hay 50 metidas ahí. No solo esas tres, sino 50. Entre ellas estaba la I-LIMS, esta es una mano hecha en la o un brazo completo hecho en el RIS, en el de rehabilitación de Chicago, y esta es Ciberhan. Y por aquí están varias manitas, varias manos que han ido desarrollando universidad, entre las cuales está la nuestra, esta que está aquí se llama, casi todo lo que se desarrolla en el ambiente nuestro, en el ambiente de la universidad, la escuela de comerciaría, termina teniendo la palabra ESI al final. Esta se llama prótesis. Prótesis y terminación en ESI. Esta se llama prótesis, es una mano que ya tiene más o menos unos 10 años de desarrollo, una mano que es para una niña, no hemos escalado adultos, siempre nos hemos quedado con niños, pensando que en niños se disminuye el peso, es una mano más liviana, en cambio para adultos debería ser más pesada, por lo tanto no hemos quedado ahí. Esta mano que está aquí se llama la mano silicona o silicon hand o soft hand también, así también se consigue en la parte de literatura, es una mano hecha en silicona, embebida en silicona, como si fuera un guante, lo rellenara yo con silicona, lo dejara secar y al final le quitar el guante y lo que queda es una mano. Es algo así, es una estructura mano de ese tipo. Están puestas de forma de que si yo quiero relacionar costo-beneficio, estas que están aquí son de alto costo, pero alto beneficio, son funcionales y estas que están aquí son de bajo costo y de bajo beneficio, o sea, ahí pierde inmediatamente toda condicional. Pero, ¿cuáles podemos montar en Colombia? Las de aquí, no podemos montar esas, no hay desarrollo. ¿Cómo será el futuro? Y estamos llegando al final. Lo abro todo también. Tiene tres componentes grandes, yo se los decía, mecánica, está resuelto, yo he puesto y la mayoría de los que trabajan en el área mía hemos dicho, mecánica, fuera, electrónica, fuera, control e interfaces, falta mucho, falta mucho y hay que desarrollarlo y hay que ver cómo lo podemos hacer. Pero en nuestro país es muy difícil intentar relacionarse con médicos. El problema está allí, por eso la única forma es poder conseguir redes, que es lo que estamos haciendo ahora y es lo que hemos hecho en BioRob, una red que nos permita con el profesor de la Universidad de Hopkins, de allá de India, poder ir a mirar si es verdad que el hombre le chafa el chip aquí a la persona o no. Mecánica está resuelta. Si yo pudiera tener una mano, así de simple como nuestra mano protesi, que puede hacer estos agarres pero también estos, ¿será que sí se puede hacer? Cierto, con esa no, nada, con esa protesi no se hace. Pero si cada una tuviera sus articulaciones correspondientes en falanges y articulaciones, esa sí la podría hacer. Entonces miremos si es verdad. Por ejemplo, esta que está aquí se llama Inal 1. es una mano de la Santa Ana en Pisa basada en esta estructura que es muy conocida por los médicos, la parte antropométrica de un dedo, la parte de tendones de un dedo. Si yo me describiera cómo son mis tendones unidos aquí, no es un tendón para esta falange, no es un tendón para esta falange, sino es un solo tendón que amarra aquí, amarra aquí y amarra aquí. Por eso cuando yo intento cerrar el dedo, las tres falanges se vienen acompañando al dedo porque es un solo tendón que amarra todo el sistema. ¿Qué implicaciones hay en esos avances mecánicos? Peso. Reducir peso. Ciberham pesa 700 gramos, Van der Beel, que es la otra mano, pesa 300 gramos. ¿Cómo lo pudieron conseguir esa reducción de peso? Ubicación y cantidad de actuadores dentro de la estructura, dimensiones diferentes, edad, género, diferentes tipos de pinzas con el dedo pulgar, importantísimo porque fue lo que mostré antes, y además de que sea bioinspirado y subactuado. Si yo puedo montar lo mismo sistema que tienen aquí, entonces ya no monto tres motores para este dedo, sino monto un solo motor para que haga una flexo extensión. Eso ya me quita y me empieza a reducir a uno, dos, tres, cuatro, cinco para flexo extensión, pronosupinación seis. Seis actuadores para poder conseguir una mano poliarticulada buena. Eso es el sistema. Espero que arranque el video. Van der Ville. Espectacular. Es una mano, ¿cierto? Antropométricamente muy bien hecha. Miren, el agarre, mira, bioinspirado, biométricamente inspirado. No pesa nada, son 300 gramos. La problemática que tiene en este momento Van der Ville, que ya lo hemos discutido un poquito también, es ¿qué guante le pongo encima a esto? El guante para nosotros es una resistencia. Significa que cuando yo pongo el guante, la fuerza que se hacía ante el dedo ya no la hace completa, no hace el 100% de la fuerza. Pero, pero ahora puede funcionar. Control mioeléctrico es lo que está haciendo Van der Ville. Puedo abrir y cerrar. Es un patrón. Es un patrón. Significa que cuando él hace así, él hace así, él está generando una orden en la cual todos los dedos se cierran a tal condición. ¿Sí? Pero no es un deseo de que yo estoy viendo el cilindro, estoy viendo esto y lo agarro. No. Ojo, no es un deseo, significa que todavía no puedo hacer esa interfase real de yo chufarme la mano de Van der Ville y entonces ya salir por la calle y agarrar lo que quiera. No, no. Tendría que decir, hey, ese es un pote, esa es una lata de gaseosa, la voy a agarrar. La lata de gaseosa, la agarrame. La agarro. ¿Listo? ¿Vale? Puedo hacer muchas cosas, ¿no? Esto parece una araña, ¿no? Una araña que se agarra a cualquier cosa. Pues esto es algo así. Esto es lo que debería funcionar, pero no programado. En este momento está programado, significa que él sabía que iba a agarrar esto o sabía que iba a agarrar aquello, ¿no? Pero que sea natural es lo que debería funcionar. Bueno, no los canso más, pasamos. cada vez crece más. ¿Cuáles han sido los avances más representativos? ¿Tienes una pregunta? Cuatro preguntas, bárbaro. Dímelas. La primera pregunta, ¿qué investigaciones conoce acerca de que se estén haciendo estudios con células madre? Segundo, ¿se puede crear una interfaz con células madre y estructuras de nanotubos de carbono? La tercera, ¿qué pasa con estos pacientes que sufren de artritis o que tienen un problema neuronal de tembladera? Y la cuarta, ¿qué pasa con los pacientes que sufren de diabetes? Porque tienen problemas de inflamación y después de todo lo que se le pueda, digamos, incrustar en el cuerpo, como cuando se le fractura un pie, no se le puede hacer las prótesis de tornillos porque por la misma condición de diabético, pues genera más problemas. Gracias. Muy bien tus preguntas. En el ambiente médico, trabajar con células madres es lo que todo científico le gustaría hacer. El problema es restricción en las normatividades de cada país. Por ejemplo, hay países más restrictivos que otros. Colombia está creando justamente una política hacia allá. Por eso, muchos de nosotros, por ahora es fácil hacer una experimentación rápida, te lo permiten, pasas por un comité de ética, la haces y ya está. Por ejemplo, España sabemos y nuestro grupo compañero de investigación es lo que están trabajando allá, que están trabajando con células madres en este momento para desarrollar cosas no tan grandes como lo que no me has dicho, pero sí empezando a trabajar en un estudio a ver qué pueden sacar de allí y cómo pueden regenerar cuestiones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los niños que nacen con leucemia y estas cosas, ¿no? Más que todo para ese ambiente de ahí. Muy poca actividad ya se ve hacia células madres manejo de esto en esta área de regeneración, ¿sí? No. Por ejemplo, lo que yo te decía, es claro que en España montar una prótesis de un paciente muerto a una persona está permitido, ya se ha hecho dos instambles de estos en Valencia, en el Hospital de Valencia y es mejor, aquí cero. Pensar esto aquí es, uy, cuando yo hablo con los médicos de eso me dicen cero, 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 ni se te ocurra. Te empezamos a quitar de la lista blanca que te tenemos, te pasamos a la negra. No es fácil, ¿vale? En lo que es diabetes, en lo que es ya, digamos, enfermedades regenerativas o degenerativas como la llamamos nosotros, artritis, digamos que el área de robótica es más hacia yo poder diseñar una máquina que le abra a la persona, que le vuelva a conseguir movilidad y quite ese dolor que hay ahí. Ahí se hacen varios tipos de terapia, yo dicto ingeniería a la rehabilitación entre mis cursos y se dicta un poco o se intenta mostrar que el dolor es fundamental y que si yo libero dolor, esa persona podrá abrir más el dedo. No lo abre, ¿por qué? Porque le duele. Una artritis lo que tú, no es que físicamente la persona quede así, sino tú la puedes rehabilitar, le puedes decir, bueno, si yo te empiezo a quitar ese dolor y te empiezo a romper esos ligamentos que se están formando ahí, que son artificiales, podrás mover el dedo y se ha logrado, en muchas ocasiones se ha logrado. en pie diabético o en diabetes completa, lo que sabemos es que la persona cuando ya llega un momento en que no soporta el dolor, la extremidad o la úlcera que le conlleva a esa parte diabética, lo que se llega es a nivel de amputación. Allí hay que amputar y entonces cae a un modelo de montar prótesis o este tipo. ¿Qué pasa cuando tú no puedes insertarte algo por dentro? ¿Qué pasa cuando yo no me puedo poner un electrodo de esto? Por ejemplo, de lo que más adelante voy a hablar. Nada, si no se puede hacer, no se puede introducir, ya perdón.